muy buenas a todos y bienvenidos de vuelta a the division hoy estamos en los servidores pts donde estamos probando la futura actualización 1.6.1 y los cambios que vendrán con ella uno de los cambios más importantes es el añadido de los loadout o configuraciones de equipo y en el vídeo de hoy os quiero enseñar cómo lo han planteado y cómo va a funcionar si vamos al inventario tendremos un nuevo menú una nueva opción lot out está todo sin traducir por ahora con lo cual no sé qué nombre tendrán al final en castellano si vamos allí tendremos seis slots para guardar configuraciones diferentes y poder cambiar entre ellas qué es lo que se guarda en estos slots ya veis las armas por un lado y las seis piezas de armamento por otro lado aparte se grabarán las habilidades con sus modificadores y los talentos que tengamos equipados en ese momento como veis también los modificadores de armas y de armaduras parece que se están guardando de manera correcta yo tengo dos configuraciones distintas por un lado tengo el set de atacante tal como lo tenía configurado en el vídeo que publiqué en el canal y por otro lado en la opción bravo tengo almacenada la que estaba utilizando hasta ahora con el francotirador y piezas legendarias para poder cambiar entre ellas si vamos al inventario aquí veis que tenemos cargada una de ellas alfa la que hemos llamado alfa si queremos cambiar a la otra alfa es la que está equipada y aquí vamos marcadas vamos a bravo y con el espacio o pulsando en esta zona de aquí vamos y lo equipamos ya veis que directamente nos ha cambiado absolutamente todo estamos nuevamente aquí si vamos a loadouts cambiamos alfa equipamos vista general nos ha vuelto a cambiar todo con modificadores como os comento incluido aparte de todo esto tendremos la opción de renombrar el slot lo que pasa que como estáis viendo en este momento los nombres que podemos darle no es un nombre que con nosotros podamos customizar y que podamos poner el nombre que nosotros queramos tenemos que elegir uno entre las opciones que nos permiten ya veis que hay bastantes y la verdad es que puede ser más que suficiente para diferenciar unos de otros pero no tendremos la opción de poner el nombre que nosotros queramos por otro lado también podremos borrar ya veis aquí uno no podremos borrar el que tenemos equipado en ese momento pero si el resto bueno vamos entonces a ver cómo se graba una nueva configuración en los loadouts vamos a cambiar por ejemplo el arma y nos vamos a poner una elevoa de primaria en vez de la rana toro ya veis que tenemos una distinta si nos vamos a loadouts vamos a un slot vacío y podemos hacer save loadout o guardar configuración si le damos aquí se nos ha grabado directamente ya todo lo que tenemos entonces la diferencia entre esta y esta sería el arma que nosotros hemos cambiado todos los objetos que hayamos almacenado en uno de los loadout o configuraciones de equipos nos va a aparecer con una cadena identificativa arriba a la derecha ya lo veis aquí de esa manera nos indica que ese objeto está vinculado a uno de los cargamentos a uno de los loadout que tenemos guardados que ocurrirá que si nosotros por ejemplo este que es el último que hemos grabado intentamos destruirlo venderlo o deshacernos de él lo que nos va a dar un mensaje diciendo oye cuidado que este objeto pertenece a uno de los loadout que tienes guardados quieres continuar a pesar de ello eso sí lo que sí que me he dado cuenta es que si nos venimos al alijo e intentamos traer un objeto del alijo al inventario nos sale un mensaje similar nos dice que este objeto ya pertenece a un loadout de otro personaje cuando ni siquiera tengo otro personaje con lo cual esto parece que puede ser un pequeño bug al respecto de los loadout veremos a ver qué es lo que ocurre bien ahora lo importante cómo cambiaremos de uno a otro durante el combate o durante el desarrollo de la partida porque no es necesario estar dentro de una zona de una zona segura si nos vamos al inventario y nos vamos directamente a loadouts como hemos hecho dentro de una zona segura podemos intercambiar ya estáis viendo cuáles son las peculiaridades en las que no podremos hacer este cambio si estamos con una habilidad en cooldown por ejemplo esta de aquí y nos vamos al inventario loadout nos dice que no podemos cambiar de loadout mientras una de las habilidades esté en cooldown y una vez que volvemos a recuperar las habilidades podemos volver aquí y volver a cambiarnos el loadout correspondiente que ocurrirá en pleno combate si ya nos estamos pegando con alguno por ejemplo en este caso o con estos qué es lo que ocurría si nosotros vamos al inventario tampoco ya veis que durante el combate tampoco podremos cambiar ese loadout tendremos que esperar a no estar en combate no tener las habilidades en cooldown para poder cambiar bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy donde hemos podido comprobar cómo están funcionando al menos actualmente en el pts el tema de los loadout una funcionalidad que muchos estábamos esperando con muchas ganas me gustaría saber también qué opináis vosotros al respecto espero que os haya gustado el vídeo si es así acordaros del like el dedito para arriba y nos vemos en la siguiente un saludo y hasta pronto